Mixer, es el de la TAM y también desde nuestro canal de Facebook, ¿qué tal? Sí, desde nuestro canal de Facebook, donde también estamos transmitiéndoles a través de estas distintas plataformas y cómo no, en una noche de jueves. En una noche donde ha sido una noche bastante romántica, bastante, no sé, conocedora de buenos pronósticos, buenos aspectos. Porque más rato se nos viene, obviamente, Liquid contra Lunacy Gaming, que no ha pasado una buena semana, pero cómo no, mejor hablar de E-United, que pensaban por un momento de que Ghost iba a dar la batuta, iba a dar el golpe inicial, pero lamentablemente se dio vuelta a favor de United. Así es, él lo terminó llevando al equipo de United, un Ghost Gaming que parecía que todo estaba perdido y bueno, pudo resolver la situación de igual manera. Vamos a ver cómo se da este train, creo que es el primero que me toca justamente relatar en esta Pro League. Sí son ocho muchachos los que estamos viviendo y bueno, ya ver a los equipos cómo se van acomodando en la tabla, la tenía acá a mano, así que vamos a hablar un poquito de cómo viene la situación, mi querido Metal, porque hay unos que ya se van ubicando. Obviamente la primera posición le pertenece al equipo de Renegades con 17 puntos. Segundo, el equipo de Ghost con 12 puntos. Tercero viene Medin Brasil con 12 puntos también. Cuarta posición para Rogue. Quinto, United. Sexto, Complexity. Séptimo viene el equipo de Energy. Octavo, Clownine. Noveno, Envy. Décimo, Inet Zeta. Once viene el equipo de Liquid. Y doce para el Luminosity. Así por ahora entonces la tabla de puntuación. Vamos a ver, porque después de esto Metal se nos va a venir Liquid contra Luminosity. Justamente los dos que vienen últimos en la tabla. Sí, viene en último a ser la tabla. Puede que los primeros puntos sean para cualquiera de ellos dos, obviamente. Pero lo que me sorprende acá es como ya estamos recién comenzando la liga. Venimos ya después de un Major. Y como que todos los equipos se fueron bastante descansados. Como que se están relajando ya estas primeras tres semanas. Y donde vemos a Liquid que no es el mismo que hemos visto con anterioridad. Y que obviamente nos gustaría ver cambiar a partir de una horita más que nos tocaría ver. Ya sea en Dustos y Caché. Así es, unos mapas que van a tener que jugar los muchachos. Para ver si, bueno, se van a poder quedar con esos tres puntos. Mientras nosotros aguardamos lo que va a ser el inicio en este nuevo mapa entre United Ghost Gaming. Train, lo que se va a jugar. Un mapa complicado si te toca arrancar del lado terrorista. Porque el lado se te tiene por ahí ciertas ventajas. Vamos a ver si el que le toque justamente al parecer va a ser United. Se anima a jugar con doble AWP. Que es lo que estamos acostumbrados por ahí a ver. Y bueno, encontrar justamente los primeros picks. Las primeras bajas para empezar a posicionarse. Y sacar un buen primer lado. Irse ya el cambio. Por lo menos con una ventaja tranquila, ¿no? Hay que ver si pueden llegar a conseguir un 15, un 9, 6. Serían números que puede llegar a manejar el equipo de United. De momento cambió la cabeza y bueno, pudo tratar. Bueno, no trató, sino que le sacó justamente un mapa a uno de los primeros de la tabla. A ver, aquí el resultado inicial normalmente da a favor del lado CT. Si hablamos un poco sobre cuál vendría siendo el primer resultado de la primera mitad. Puede que esto se dé a favor de quien escoge el lado CT. En este caso, United puede que caiga del lado CT. Por lo tanto, esto quiere decir que manteniéndose la mayor cantidad de rondas. Podrías, para un cambio de lado posterior, dar la posibilidad de jugar de manera tranquila. Si vemos un 11 a 4, un 10 a 5. Probablemente United se relaje un poco del lado CT. Ghost Gaming comience nuevamente a obtener un poco la ventaja. Y se va a repetir el mismo pronóstico del mapa anterior. De que vamos a ver a ambos equipos peleándose ronda a ronda. Para que después veamos quizás un posible overtime. O quizás podamos ver una estompeada parte de United. Como un 16 a 11. En caso de que llegasen a partir de este mismo lado. Y efectivamente es así. Parte de United del lado de CT. Y veamos qué va a pasar. Y cuál va a ser el despegue inicial para esta primera ronda. No, Kian. Así es, ya se viene entonces muchachos. Primera ronda, cámara lista. Manos listas. La garganta siempre preparada. Y empezamos entonces a vivir este mapa entre United y Ghost Gaming. Ya empieza a buscar rápida por la zona de techada Ghost Gaming. Que quiere hacer su primer avance para B. Vamos a ver porque son dos los que defienden. De un lado Mus y del otro también espera Relics. Avanzando ahora el equipo de United. Quieren empezar a apoyar por segunda, por primera. Vamos a ver hacia dónde. Deciden buscar justamente el avance. Metieron mucho ruido. Pero al parecer van a bajar rojas, señores. Y se van a venir hacia A. Esperando. Muy paciente el equipo de Ghost. A su vez también lo hace United. United ya con la Smok en la mano. Neptune va a responder justamente con el contralateo. Sugrosa ahora empieza a buscar. Pero Dasper era el que encontraba. La primera baja se lleva. La vida de Wardle sigue avanzando. Plantando el C4 ya rápidamente. Buscaban uno por Shaw. Ahora vamos a ver porque hacían bastante daño por acá. Costa también se quedaba con la vida de Moos. Realización del intercambio por Steel. Sugrosa y Relics. Qué tremendo lo que le conectaba a Neptune. Lo sentó directamente. Le están pinchando el C4 a Sugrosa. ¡Oh! Tremendo el flick. ¡Oh! Trabaja más la que se consigue. Tenía el defuse. Y la primera ronda entonces se termina quedando a favor del equipo de United, querido Metal. Sí, Sugrosa se estaba mostrando muy, pero muy apresuradamente. Tenía la C4 a su favor. Tenía la posición a su favor. Luego, por otra parte, United ya sabía dónde podía ubicarse como posible pronóstico. Y eso transformó a que se lleva a hacer la primera ronda tras ese primer fake inicial de ese defuse que logró gatillar sacar la ronda en defensa por parte de United. Mientras tanto, Waterless de este conector logra sacar a Moos. Y con la Scout hace retroceder un poco la posible defensiva que United estaba obteniendo, transformando un poco más la posición. Y vemos que ya hay un antiguo formado por parte de United. Por otra parte, Coast Gaming se arriesga a sacar una UMP. Y una Scout solamente para contradefender. Cuidado con Dapper, que desde el fondo logra sacar a Neptune. Deja esto igualado, 4 contra 4. Steel por la parte se va hacia Vagón Azul. Pero esto obliga a subirlo por las escaleras para hacerlo retroceder. Y se come el casco de subida. Que obliga obviamente a tomar otra decisión para rotar hacia Baños. Y buscar el camino hacia el site del B. Rolex por la parte se encuentra ya desde escalera. Esperando ya sea Subrosa o Steel. Para que pueda mostrarse. Quizás lleva a ser una baja bastante, pero bastante cómoda. En caso de que no le late con una Flashbang. Así que es momento para utilizar un poco el tiempo. Le quedan 45 segundos. Relix por la parte se encuentra junto a Steel. Y está esperando, utilizando todo el tiempo del mundo. Para ya ir a plantar esa C4 con Dazp ya posicionado. Desde el Vagón Amarillo. Para ver si logrará junto a Ace. Dar ese fuego cruzado que pueda detener el empuje masivo de estos 4 jugadores. Ya esperando las latas para estos 20. Y plantar la C4 en unos próximos segundos. Es el momentum. Comienza Ace. Viene a la baja obtenida. Este es primera. Por la segunda. Quiere buscar la tercera. Pero de a poco va a ser retroceder al tercer jugador. El tercer elemento. Lo dejaba estar enterido de Arakusta. Solamente quedan 6 segundos. Relix ya lo está presionando por la retaguardia. Le queda el último jugador. Es Wordle. Y Dazp por segunda. No, mejor dicho por primera. Ah sí, llevarse a la segunda ronda para United. Así es. Una ronda que consigue el equipo de United cuando nuevamente Cox Gaming quiso atacar. De nuevo el ZagDB consiguió por de momentos hacer el ingreso. Pero claro. Llegó el retag de United que se encontró bien posicionado. Pudo conseguir las bajas. Y logró quedarse con esta segunda ronda. Entonces el 2 a 0 a favor de United. Se viene entonces el eco seco. Algunas latas por parte de Cox Gaming. Los que tenían por ahí exceso de dinero. Consiguen ahí una flash y dos smogs. Vamos a ver hacia dónde deciden buscar. Ace esperando por ese MP9. Que avancen por roja. Quiere sacudir. Quiere vaciar el cargador. Estamos viviendo entonces el segundo encuentro entre United y Cox Gaming. Gaming recibía algo de daño Dazzle que se iba totalmente para atrás. Cuando le caía la Molotov en la cara. Aguardando de momento. Uf. Ahora hacía daño. Quedaba Neptune en el 81. También su grosa que recibía algo de esa de todo. Esperando. Una ronda pausada. Ahora sí Dazzle que encuentra hace un montonazo de daño. Moose ahora que se queda con la baja de Wardle. Tremenda baja. Atrás de la smog. Quedaba muy tocado en vida Ace. Sigue disparando Dazzle. Ahora sí que lo encuentra Ace. También se lleva su grosa. Moose. Una baja más. Doble para él. Relix llevándose a Neptune. Van a pinchar ese S4. Pero bueno. Cox Gaming pudo por lo menos plantar. Ahora van a tener para sacar un bui completo. Pero de igual manera esto sigue siendo 3-0 a favor de United. 3-0. Pese a que Cox Gaming de todas maneras ya tenía la economía un poco ya quebrada. Y obligada solamente a buscar la posibilidad de dar vuelta a este marcador inicial. Ya que deja con la economía rota solamente por la tercera ronda. Pero ahora sí ambos equipos se encuentran con el bui completo. Es momento de adelantar. Neptune desde medio. Comienza a jugar la presión. Relix por la parte con su MP9. Está buscándole. Cuidado que esto está totalmente enseguecido por todas partes. Disparan por si acaso. Y mientras tanto Relix logra sacar a Kusta. Deja a su brosa y a Warder con dos cuadras adelantando y empujando. Y Warder último hombre en pie. Quedando con su Arctic. Para comenzar ahora a de lleno. Y no. En la posición estaba muy bien beneficiado parte Dapper. Transformando este 4-0. Y una ronda que no lo esperábamos. Pese a que había una economía sustentable. Parte Ghost se lleva a la lucharia. Así es. Termina sacando justamente una ronda más. El equipo de United ahora sí complicado. Ghost Gaming que tiene que ir a buscar este nuevo Peace Around. Vamos a ver si pueden llegar a conectar alguna baja. Tratar de recuperar algún bui. Bueno. Buscar nuevamente la ronda ahora atacando por fondo el jugador Neptune. Vamos a ver porque espera nuevamente United. Que saben que se puede llegar a venir un eco seco. Necesitan encontrar los espacios. Ghost Gaming de momento no muestra mucho. No puede tratar de salir de ese sector. Aguardando por ahora Moose. Esperando que se asome alguno de los jugadores del equipo de Ghost Gaming. Dasle de este lado con la Molotov ya en la mano. Aguardando ver algún sonido. Ahí los escuchaba. Empieza a disparar Moose. Moose ejercía algo de daño. Pero no era suficiente. Ahora sí el que lo define justamente es Dapper. Steel que consigue el cinglazo. Señores. La cabeza que caía por completo. Cuatro contra cuatro. No puede entrar a los sites. El equipo de Ghost Gaming de momento no pueden llegar a encontrar el espacio. Sigue buscando por acá. Subrosa aguardando con esa seseta. Este pistol round nuevamente cuando quedan 45 segundos para un Ghost Gaming. Que de momento no puede encontrar la ronda. No puede encontrar el espacio. Espera. Y ahora sí se viene la avanzada. Costa que quiere tratar de hacer el ingreso. Están atacando. Ve ahora. Pasa A. Y sí. Subrosa encuentra la baja. Pero Ace rapidito con el AP para hacer el intercambio. Siguen buscando el disparo por abajo. Intentando shutear. Se va a venir la Detto. Y necesita jugar este retake. El equipo de United. Son tres contra tres. Dos acá 47. Un AP en manos de Ace. Buscando. Y bien posicionado. Bien posicionado el equipo de Ghost Gaming. Que quiere buscar un nuevo cinglazo. Ahora Subrosa lo sentaba justamente al jugador. Moose había recuperado esa M4. Está esperando. Complicado ahora Ace que encuentra la baja. Subrosa que se queda con el intercambio. Solamente queda Ace con el AP. Termina cayendo en manos de Wardle. Y tenemos la primera ronda entonces. A favor de este Ghost Gaming Metal. Sí. Ante un Ghost Gaming que ha transformado ya. Este pequeño enfriamiento por parte de los dos equipos. Que si bien han estado ya en un mapa anterior. Que fue en un mapa que fue bastante agitado. Agitado hoy día lo vemos ya a favor del equipo canadiense estadounidense. Hoy en día tenemos a Wardle ya cubriendo un poco más adelantado. Esperando la primera. Efectivamente se llevaba a Ace. Y eso transforma un poco la antidefensa por parte de United. Que deja ya con un jugador menos. Desde el sector del side del B. Da porque quiere utilizar el mismo trabajo por parte de la OCT. Sacando del camino a Neptune. Deja tres jugadores del equipo de United. Bajando bastante flojos al momento de defender. Y esto va a obligar un poco a que esto ya sea una rotación en masa. Para el side de la. Mientras tanto tenemos una pausa táctica por parte de Ghost. Ya sea en lo que está ocurriendo en la ruta número 6. Generando ya un poco más de. Buscando más bien el camino correcto. Porque se va a encontrar con Muse. Van por fondo los tres jugadores incluyendo el AC4. Va a llevarse el primero solamente. Pero no. Queda bastante herido. Y era el steal que obligaba a hacer. Y sacar y eliminar el punto del sector de Ivy. Quedan dos jugadores vivos. Queda Dapper. Dapper es el último hombre que queda desde el tren verde. Pero que va a pasar con él al momento de que vaya a ir a desactivar el AC4. Mientras que al momento de ir a plantarla. Tienen totalmente despejados los dos puntos. Pero es Dapper el último hombre en pie. Que se encuentra desde el medio. Y va a tener que buscar por el flanco izquierdo. Plantaba el AC4. La larga el tiempo. Y quedan 40 segundos. Queda Stil. Queda Kuste. Queda Subrosa. Para solamente defender desde el punto B. Y no le queda otra. Que al jugador de Dapper. Guardar su Arctic. Porque la economía por parte de su equipo. Está un poco más baja de lo habitual. Generando ya esta futura ronda. Si es ya la ronda para Ghost Gaming. Generando este 4-2. Pero cuidado. Cuidado que van a ir a buscarlo. Puede que se encuentren los dos Arctic. Ya sea United y Ghost Gaming. Ya sea Dapper contra Kusta. Para poder ir a ese sector. Se acuerda. O al menos quitar el Arctic por ambos jugadores. Pero no es así. En la segunda para Ghost Gaming. Mientras que escucho mucho teclado. Y por eso me confundí. Así es. Vamos a ver entonces señores. Porque esto está 4-2 a favor del equipo de United. Le va a conseguir un punto más este Ghost Gaming. Y vamos a ver ahora. Porque se va a venir el buggy nuevamente de Ghost Gaming. A ver qué es lo que pueden llegar a conseguir estos muchachos. 4 acá. 47. 1 AP para Wardle. Salen a buscar la ronda. ¿Por dónde? Nuevamente atacando el sector de Techada. Quieren hacer el ingreso rápido. Wardle está clavando. Mira ya para el vagón rojo. Esperando la avanzada de este equipo de Ghost Gaming. Que ahora se pone a dos rondas de diferencia. Empieza a cortar espacio. Y ahora Steele. Llevándose la baja de Dazzle. Solamente siguen atacando. Porque le queda el AP en manos de Dapper. Y nada más. 3 pistols para este casi eco seco que encontraba el equipo de United. Dapper ahora que encontraba la baja de Wardle. Vamos a ver si pueden avanzar. Pero subrosa claramente. Lo leía. Una sola baja. Una sola bala. Perdón. A la cabeza. Y Musa ahora quedándose con la vida de Neptun. Pero Kusta lo encontraba. A Ace recupera. Este AP Musa cuando podía hacer el intercambio. Doble baja para Steele. Y Kusta termina justamente al último jugador. Señores. Esto quedó 4 a 3 a favor aún del equipo de United. Quedan 4 a 3 a favor de United. Y ahora ya una economía por parte subrosa que queda solamente así. Vamos a ver entonces. Empieza ahora a generar este ya fiebre. Vamos cerrando acá. Ah, sí está escuchando lo que nos va fuera. Pero obviamente van a jugar a la muy ofensiva parte de esta eco. Ruchando. Bajo de hecho. Raleigh logró sacar a Steele del camino. Se viene el trencito por todas partes. Seguimos entonces esperando. Ahora sí. El jugador Ace encontraba el cinglazo en la cabeza de Kusta. Caía rápidamente. Ahora Dapper consiguiendo la baja de Wardle. Musa era el que quedaba ahí justamente con vida. Ronda rápida que consigue United. Con poco pudo hacer mucho. Señores. 5 a 3 a favor de este equipo. Que ya empieza a retomar nuevamente la iniciativa. Ronda número 9. Lo que se vendrá. Ahora vamos a ver quién es el que puede conseguir. Porque la economía de Ghost Gaming luego de esto queda rota. Señores. Tienen que salir a buscar esta ronda. El todo por el todo. Empieza ya con el lateo rápido para el side de A. Vamos a ver si pueden llegar a conectar alguna baja. Señores. Aguardando a ver qué es lo que sucede. Un momento Dapper. Esperando por fondo el avance. Vamos a ver si pueden llegar a encontrar el disparo por cima. Ahora sí Ace. Tremendo. Encuentra justamente la baja de Nocturl Rally. Que se lleva rápidamente a Kustamu. Con la baja de su grosso Steel. Era el que encontraba el intercambio. Doble baja para Steel. Quiere buscar la tercera desde eléctrica. Vamos a ver si lo consigue. Pero Moos claramente es el que hace el intercambio. Solo queda Wardle. Está piqueando desde azul. Tremendo. Ahora porque podía encontrar el disparo. Uno versus dos. El C4 está dropeado. Wardle que tiene que tratar de buscar el tiro. Pero no arriesgar demasiado. Porque como habíamos dicho. Su economía está totalmente rota. Así que vamos a ver qué es lo que pueden llegar a solucionar. Esto está 5 a 3. Cuando quedan 50 segundos aún. Wardle esperando. Muy paciente. A ver qué es lo que sucede. Sabe que el C4 estaba dropeado. Pero nada que hacer. Nada que hacer. Porque Dazzle le puso dos balas en el cráneo señores. Y termina sacando una nueva ronda. El equipo de United 6 a 3 el marcador. Se viene aún 5 rondas para concluir esta primera mitad. Por ahora la economía empieza a favorecer al equipo de United. Por lo menos a Dazzle que tiene 5.250 dólares en su haber. Y tiene full buoy por ahora. Vamos a guardar entonces. La ronda número 10 señores que empieza a llegar. Esperando Ace. Paciente. La paciencia del camper. Por acá Neptune. Atacando nuevamente por fondo. Tupper. Ese que lo espera. Oh. Lo logró ver. Pero no se mostró demasiado. Solamente fue a buscar algo de visión. Es Adeto. Que no pudo encontrar el objetivo de lleno. Pero lo dejó en 50% de vida. Que acusta 20%. Porque justamente lo conectaban. Aguardando. A ver qué es lo que pasa. Ese Smog que caía y da. Pero encontraba justamente la baja de Neptune. A través del Smog. Intentando conectar Redix. Que se quedaba con su grosa. En este pistol round. Que tiene de momento la gente de Ghost Gaming. Deca para Steel. Ahora Redix. Que se quedaba con la baja de custa. Solo queda Steel y Wardle. Steel y Wardle. Wardle. Que va a buscar el cinglazo. Ahora Ace. Conectaba justamente a Steel. Y solamente queda Wardle. Ahora que va a hacer el ingreso por Nexo. Con la C4 en sus manos. Glock. Para él. 71 de vida. Sin casco. Sin chaleco. Sin recursos. Estación complicada. Cuando quedan aún 40 segundos. En el contador. Necesita encontrar alguna aquí. Necesita recuperar un buey. Salir corriendo. Porque realmente tiene una situación complicada. Ninguno de los jugadores de United perdió vida. Todos en 100 con chaleco y casco. El buey completo. Hasta se dan el lujo de cambiar la pistola. Realmente ahora caía. Porque Redix. Encontraba la baja señores. Ronda. Para United. De 7 a 3. En el marcador. Vamos a ver entonces. Si el equipo de Goz. Ahora sí que tiene algo de economía. Un forzado. Porque no pudieron realmente comprar todo. Al 100% Galil. Para Steel. También para Neptune. 3 acá. 47. En manos de Costa. Subrosa. Y Wardle. A ver si pueden realmente remendar. Esta historia. Que pinta bien para el equipo de United. Del último casi. De la tabla. Le está sacando rondas. A uno de los primeros. Guarda ahí Neptune. Atacando nuevamente. El equipo de Goz Gaming. 7 a 3. Señores. Ronda 11. Un minuto y medio. Para que se defina esta historia. Tratando de buscar un poquito desorganizado. El equipo de Goz Gaming. Que no se deciden atacar en sí. Con un plan. Desde el vamos. Sino que van aguardando. Intentando conseguir. Por los dos sites. El descuento. Pero claro. Se ven estompeados. Porque el equipo de United. Está bien plantado. Cuando quieren conseguir la baja. Justamente. Era Kusta. Y Subrosa. Los que encontraba los intercambios. Sigue disparando. Buscando todos los spots. Todas las posiciones. De acá. El que era. Erraba. Perdón. Era Dapper. No pudo conectar. Dasle. Que quedan 54% de HP. Ahora sí caía. De manos de Neptun. Ojo. Porque Subrosa. Empezaba a furotear. Y se le ponía un poco macabro. El AIM. No pudo conectar. Estaba complicado. Y ahora del otro lado. Steel. Que se queda con la baja de Dasle. Dos contra tres. S4. Ya está plantado. Señores. Complicado. Para recuperar esta ronda. Entonces decide guardar. El equipo de United. Buscando su Ceci Fragg. Por la espalda. Le cae el corchazo. Justamente Steel. A punto de explotar. Señores. Y se va a venir el punto número cuatro. Para Ghost Gaming. Que puede llegar. A pesar. A quebrar. Este marcador. La economía. Que queda ahí. Un poquito. Relativamente bien. Porque les alcanza para el Bui. Pero claro. No tienen reservas. En cuanto a United. De momento. Había acumulado bastantes reservas. Perdón. Para poder sacar un nuevo Bui. Y terminaron guardando una P. Así que. Nada. Nada de problemas. De momento. La economía sigue estando fuerte. Siete a cuatro. Señores. El marcador. Ronda 12. Vamos a ver ahora. Que puede llegar. A ser nuevamente. El equipo de Ghost Gaming. Por ahora. Parece ser un ataque rápido. Nuevamente. No van a bajar. Por ahora. Redix. Es el jugador. Que estaba. Justamente. Patrullando. Esa parte. Del mapa. Esperando el avance por Roja. Tal vez por Nexo. Mirando ahora. Para TT. Pero no. Ve nada. Su brosa. Ese que estaba tratando de jugarle el pick. Y ahora sí lo encontraba. Detrás de la Smog. Costa. O Custa. Que se lleva a la baja de Relix. Fuego ahí. Para no dejarlo hacer nada. Le caía. La flash en la cara. Lo sale a buscar. Dapper. Que encontraba Neptune. Ahora lo están piqueando. Porque. Lo tiene enfrente. Monse. Lo tiene enfrente. Cuando escuche que empiezan a plantar. Vamos a ver si le puede llegar a salir con la baja. Bastante bueno. El full auto hacía daño. Pero Steel. Lo conectaba. Justamente caía. Mous. Ahora Dapper. También caía en manos de Steel. Solo queda Dazzle. Vamos a ver si decide ir a buscarla. Está arriba. Y el otro jugador. Por la parte de abajo de Roja. Ahora sí. Le hacía todo el fake. Como que se iba. Le quiere bajar. Lo están esperando. Custa ahora. Que sigue mirando la escalera. Bomberos también. Les saben decir algunos. Así que. A ver. Qué es lo que sucede. Ronda 12. Señores. A punto. A explotar el CS4. Dazzle intentando guardear. Aunque lo están saliendo a comer. Vamos a ver si puede llegar a guardar. Ese bui. Por ahora parece que sí. Va a explotar entonces. Y se va a venir el 7 a 5. Nuevamente el equipo de COS. Que empieza a achicar diferencias. Señores. Ronda 12. Esto está 7 a 5 a favor de United. Sí. 7 a 5. Ya una partida bastante peleada. Y ahora es momento de que el equipo de United. Comience a dar ya la economía que tanto esperábamos. ¿Ahora se escucha bien? ¿No? Perfecto. 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 Ahora sí. Me tenía bastante preocupado el tema de que se me escuchaba robotizado. Me decían aquí por interno. Se me escuchaba como metal. Está bien que seas metal. Pero la idea es que te escuches como metal. Pero bueno. Comentando ya el tema del partido. Que ya ha ido avanzando un poco más favorable. Desde el lado CT. Como les comentaba al inicio. O lag. Pero les comenté. De que si bien era necesario que se hagan estas rondas de CT. Porque así al cambio de lado. Se iban a jugar un poco más relajados. Un poco más. Ya tranquilos a lo que de un posible pronóstico que se podía dar. En el camino. Tenemos doble equipo. Dos jugadores. Mejor dicho. Con Arctic. Lo que significa que tenemos visión por dos puntos. De manera favorable para ellos. Mientras Relics. Ha querido jugarle siempre. En cada ronda. Desde el sector de escaleras. Kusta va a querer bajar por segunda. O primera. Mejor dicho. Para luego. Establecer ya el llamado. Para abrir con latas. Hacia el side del B. Mientras tanto. Su equipo se reúne. Para dar el último empujón. Y dar el puntapié inicial. Para pasar. Abriendo con estas latitas. Que están esperando ya calentitas. Sacándole los gatillos. Porque el seguro. Está de lleno. Ya para ir a plantar. Esta C4. Ya se encontraba en el camino. Sacaba Neptune. Transformando a este. Esa brusa. Que se encuentra bien posicionada. Para plantar la C4. 6. Que está con su Arctic. Para poder dar el tiro. Que pueda al menos. Desmembrar. Al equipo de Ghost Gaming. Mientras tenemos a Steel. Que desde el sector. Justo al medio del site. Está buscando algún error. Algún casco. Algún pixel. Que era Moose. Efectivamente. Que estaba llevando. Por el flanco derecho. Lo rodeaba. Solamente dejando a Moose. Como último hombre en pie. Que ya está al lado del site. Pero Ghost Gaming. Responde a tiempo. Responde. Es la defensa de la C4. Sacando ya hasta 7 a 6. 7 a 6. Y ya está. Obteniendo de todas maneras. La ventaja para este cambio de lado. Así es. Vamos a ver entonces. Qué es lo que sucede. Queridos amigos. Porque esto. Por ahora. Está muy parejo. El equipo de Ghost. Que pudo resolver algunas rondas. Recordemos que el anterior. Se la terminó llevando. El equipo de United. 16-14 Metal. Así que podemos llegar. A ver lo mismo. Tal vez. Quién te dice. Un overtime. Mientras estos equipos. Que están muy pero muy parejos. Realmente. Sí. Se encuentran bastante parejos. Pese a la similitud. De. De tácticas iniciales. Mira. Cuidado. Mira lo que está haciendo Dazzle. Infiltrado. Es un ninja. Ojo. 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 Porque está ahí. De ninja. Pero lo encontraron. Al ninja. Claramente. Atrás de la smog. Ahí la baja. Que encontró. Caída también. Relix. Hermanos de Steel. Ya avanzando todo. El equipo de Ghost Gaming. Contra el pistol. Entonces The United. Que de momento no pueden conseguir bajas. Se empieza a hacer. Fuerte. Porque la economía. Ya pinta muy bien. Por lo menos su brosa. Y guarda. El 8.700 dólares. Ahora lo piqueaba. La bala en el casco. Señores. Caía. Dapper. Rápidamente. Viene también Mus. Ahora Mus. Es el que consiguió el intercambio. Ojo. Porque Ace. También encontró una baja. Recuperaron dos buis. El trabajo está hecho. Querido Metal. Pero el segundo. Lo tiene que ir a buscar. Bastante adentro. Y sigue buscando. Sin caso. Pero Steel. Es el que conecta la bala. En la cara. Y bueno. La ronda va a terminar siendo. Para Go Gaming. Que va a dejar este igualados en 7. Pero Mus. Pudo recuperar un buis. Muy importante. Porque su economía. No es del todo estable. Ahora se va a venir. Esta ronda. Número 15. La última metal. Justamente antes del cambio de lado. ¿Quién se quedará con el punto. Que haga la diferencia? Está difícil. En la nokia. ¿No? Está bastante difícil. Porque los dos equipos. Juegan igual. Igual. O sea. Ambos se encuentran en el mismo nivel. Ya sea. Buscando el mismo desafío. El mismo objetivo. Que es. Siempre restar de a uno. O adelantando. Jugando agresivo. Y esperemos que United. Al menos. Se quede tranquilo. Para el cambio de lado. Go Gaming. Por otra parte. Está haciendo. El próstico. Contrario. Llevándose. La mayor cantidad. Del lado. De terror. Que si bien. Lo podría beneficiar. Para las primeras rondas. Del lado. Por la parte. Adelantada. Poco Relics. Lograba más grandes de medio. Dejando esta ronda. Bastante rápida. Y United. Le quedan solamente dos jugadores. Por otra parte. Quedan dos. Quedan tres. Mejor dicho. Por parte. Go Gaming. Dejando a Dazzle. Como el último hombre. Protagonista. Que va a tener que dar. La contraria. Pero estaba. Muy mal posicionado. Generando este swap. Este cambio de lado. 8-7. Go Gaming. Se queda ya. Con la primera mitad. De. Ya. Quieres buscar ya. Su segundo mapa. Así es. Ojo. Porque Go's. También el empate. Empezó de vuelta. A remontar. Lo mismo que pasó. La partida pasada. Metale. Ojo que ahora. Se pudo dar cuenta. O sea. Lo pudo realizar realmente a tiempo. Porque. Se fueron en el cambio de lado. Con Go's a la cabeza. Por una ronda nada más. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿A quién favorece el pistol? Le sacaron 7 rondas. Perdón. 8 rondas de TT. Al equipo. De United. Realmente. Le puede llegar a costar la partida. Esto. Así que. Queda. Nada. Para empezar a ver nuevamente. El pistol round. Y ver bueno. Si realmente esto lo puede definir. El equipo de Go's Gaming. O veremos. Nuevamente. De United. Que empieza a estompear. Empieza a conectar todo su pegue. Y puede recuperar unos 3 puntos más. Al que no le vendrían para nada mal. Realmente. En esta. En este posicionamiento. En esta planilla. Querido metal. Justo. Dijiste planilla. Reviso mi whatsapp. Y me dice. Te dejé un mail con una planilla. Es como. Opa. ¿Qué? ¿En lo que no me produjo? Vidente. Vidente. Hasta la de la noche. 12 de la noche. Chile-Argentina. Aquí ya. Con el segundo mapa. De Go's Gaming. Y United. Que si bien. Como bien mencionaba. En lo que no se puede repetir. Este. Este. Este trabajo. Por parte de los dos equipos. Que le gusta sacar ronda a ronda. Y que ninguno de los dos. Quiere. Obviamente. Perder. Sino que. Quieren. De ir de lleno. Quieren. Obviamente. Jugársela. Porque ambos. Vienen. Desde el mismo camino. Llegaron desde la MDL. Ya sea. Hace dos temporadas atrás. Donde United. Siempre demostraba. En contra de Go's Gaming. También. Y acá. Nuevamente. Se enfrentan. Pero esta vez. En el Pro League. Y. Y eso es. Bastante hermoso. De ver. La evolución. El camino. Que han tenido. Estos dos equipos. Y como no. Acá ya. Con la Pistol Round. Donde esta segunda mitad. Del segundo mapa. Aquí en Trenes. Donde vemos a Relics. Y compañía. Adelantando. Presionando. Bastante rápido. Para encontrarse en primera. Con Steel. Quien si bien. Como todos sabíamos. Estuvo un poco desaparecido. De la competición. Profesional. Por el tema. De. Bueno. Ocurrecen muchos. Muchos años atrás. Pero algunos. No olvidan. Pero nosotros. Lo tenemos siempre en el corazón. Mirándolemos a Kusa. Y compañía. Que adelantaban por primera. Dejando solamente a Kusa. Y Wardle. Dos por dos. Y la C4. También en. 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 En poder. Del lado terrorista. Que. Que si bien. Han querido cambiar de planes. Van a ir al lado de medio. Para ir a plantar la C4. En el vagón amarillo. Mientras que por. Por atrás. Viene. La caballería. Llamada Wardle. Y Kusta. Ambos. Se encuentran ya. En el site. La esperando. Se van a encontrar con Mus. Le va a buscar el casco. No. Un saludo daño. Fallaba los tiros. Tiene la C4. En su poder. Solamente queda Dapper. Que. En 50 segundos. Tiene tiempo de sobra. Para al menos. Analizar. Lo que estaba ocurriendo. Más adelante. Es escaleras. Es conector. Tiene que ir a buscar la C4. Pero Kusta. Ya estaba. Muy. Pero muy bien posicionado. Transformando este 9 a 7. Para un Ghost Gaming. Que se rescata. La pistol run. Yo no te puedo creer. Lo que acaba de errar Mus. Ahí lo tenía de espaldas. Le tiró prácticamente 10 balas. Y no pudo conectarlo. O sea. Realmente. Sorprendente. Se ve que la hora. No solamente nos está afectando a nosotros. Metalense. Sino que está llegando a todos lados. Así que. Esto está en 9 a 7. A favor del equipo de Ghost Gaming. Sacando ya dos rondas de diferencia. Vamos a ver hacia dónde van a buscar. Esta nueva ronda. Después del cambio de lado. La primera. Que caía rápido. Porque su brosa. Entraba on fire. Quedando. Directamente deleteando. A Dazzle Ward. El que quedaba en 2% de vida. Cuando salía a hacer el pick. Quedó la mancha de sangre. En la pared nada más. Mus ahora. Ahora que puede tratar de buscar el cinglazo. Vamos a ver. Porque de este lado. El que avanza es Dapper. Tratando de lurkear. El que va solo. Justamente. El llanero solitario. Esperando de este lado. Neptune. Y los va a encontrar. Y los va a encontrar Neptune. En cualquier momento se le van a cruzar. Son 3 jugadores. Ojo que con un solo cargador. Los puede tratar de eliminar a los 3. Aguardando. De momento. Uf. El daño que caía. Cae el primero en manos de Mus. Quiere buscar el segundo. El segundo que no. Puede ser. Pero sí. Cae. Porque responde su brosa. Pero Ace. Tremendo. Encuentra el cinglazo. Son 2 contra 2. Perdón. 1 contra 3. Porque Ward era 1. Con 2 de vida. Sigue estando vivo. Ace. Solamente. Avanzando por el vagón verde. Buscando el disparo. Era bueno el flick. Pero no pudo conectarlo de momento. Vamos a ver ahora si lo puede llegar a hacer. Lograba levantar esas famas. Señores. Ronda nuevamente para Ghost Gaming. Eliminando por completo. Y United. El flick que se mandó. Lo vi como el lejano oeste. Así como que ya disparó. Por disparar. Pero ya la costumbre. Le hizo fallar. Y le sacaba la contraria. Con 3 jugadores vivos todavía. En el sector de medio. No se la pudo. Para transformar. Este 10 a 7 ya. Para Ghost Gaming. Que deja. En la bancarrota. De manera temporal. A United. Que no logró. Plantar la C4. Y quien acá. Va a tener que. Jugársela. Un poco más agresivo. Mira todo. Estaba listo para la foto. Pero era. Subrosa. Que ya está esperándolo. Del sector de escalera. Se come todo el daño. Dapper. Mientras tanto. Por primera. Se come la P5. Mientras tanto. La Pio Pio. Hacía muchos. Muchos tragos. Pero va a tener que ir a plantar. La C4. El equipo de United. Al menos tienen un armamento. Que se lo encontraron. Por el camino. Mientras que Ghost. No tiene ninguna granada. Si tiene granada. De fragmentación. Si guarda la tina. Desde. Hacia. El site. Efectivamente. Se podría rescatar. A Dapper. Y Relix. Que se encuentran. Muy. Pero muy. Heridos. Cae la incendiaria. Para dar un poco. Del control del mapa. Mientras queda solamente. El que se encuentra en coma. Pero no. Los gualíables. Le lanzaban. A las uñas. Del dedo. Gordo. Del pie izquierdo. Para sacar ya. Esta nueva ronda. 11 a 7. Y va a tener que llamar. Al pedicurista. El jugador de United. El pie izquierdo. Wow. Que visión. La tuya tiene. Pio derecho. Fue derecho. Wow. Wow. ¿Estás seguro que fue al derecho? Ya al izquierdo. Sí. Porque a ver. Por el ángulo de visión. Sí. Le daba para el izquierdo. Le daba para el izquierdo. ¿Y en qué dedo le pegó? Quédate con el dedo. El dedo al medio. O sea. El dedo. El dedo. El anular. Anular del pie. Ok. Ok. Ronda 4. Entonces. 19 en el global. 11 a 7. El marcador a favor del equipo de Ghost Gaming. De momento. Intentando buscar los tres puntos. Porque los primeros se los arrebataba. Ahí United sacándole un 16-14. Vamos a ver ahora entonces quién puede ser el que se lleve los próximos tres. Esperando de momento. Vamos a ver qué es lo que puede resolver este equipo de United. que tienen ahora sí el muy completo AP en manos de Dapper. 4 acá 47. Y siguen aguardando su grosa. Esperando el avance. Justamente por Roja. Bombero. Como más les guste. Nosotros aguardando. Porque aún queda un minuto. Hemos visto rondas rápidas. Hemos visto rondas tardías. Vamos a ver qué es lo que propone este equipo de United ahora. Ahora sigue esperando su grosa que está infiltradísimo. Realmente con esas mox se ve poco y nada. Y ahora Dapper que quiere bajar con esa popflash. La va a hacer rebotar. Va a caer su grosa que de momento cambia. Justamente la mira. Siguen aguardando esta nueva ronda. Y ahora sí su grosa ha encontrado la baja de Dazzle. No hay otro para bajar. Ward el que sigue piqueando. De momento no puede encontrar objetivo. Ahora sí. Cuando tiraba esa Molotov. Lo salen a corretear. Lo tienen que ayudar. Y no. Moose es el que encuentra el descuento. Ahora su grosa que va con esa flash. Busca la baja y Neptun. Conseguía Moose. Pero Dapper encontraba su grosa. 3 contra 3. Muy tocado en vida. El equipo de United se puede llegar a venir el 12. Ya le están plantando ese 4. Vamos a ver ahora. Porque cae rápidamente. Pero desde eléctrica. Así en intercambio. Ahí se lleva a Nocturne Dapper. Y solamente queda Redix. Solamente queda Redix Steel. Es el que consigue la doble baja. Va a pinchar ese dispositivo C4. Pero primero, claro. Antes agarrar el AP. Vamos a ver ahora. Porque levanta todas las latas. Aprovechando al máximo el tiempo. Mirá. Se está pegando una vueltita por el mapa. Va a pinchar. Va a desfusear justamente este C4. Y se viene entonces Metal. El 12 a 7. A favor de Ghost Gaming. 2 a 7 de Ghost Gaming. Que se adelanta ya en este marcador. Y que si bien United no ha podido descifrar el código exacto. Como para, no sé. Buscar la llaga de esa herida. O echarle limón a un Ghost Gaming. Que no ha podido en el camino. Tener un lado CT muy flojo. Si no, al contrario. Lo ha tenido mucho más fuerte. De lo que vimos en el lado de Terror. Y como no. Ya ganando la primera mitad. Se adjudican ya con la ventaja. Psicológica al menos. De lo que ocurre ya en estas 5 primeras rondas. Warden mientras tanto. Posicionándose junto a sus compañeros. Relix ya está listo para plantar la C4. Al igual que Ace. Ya está agachadito. Mientras que tenemos una doble cobertura. Desde el sector cuarto. Cuidado que le peda un poco de daño en fondo. Mientras que Ace. Ya está cubriendo junto a su cuerpo y sus compañeros. Y me sorprende lo que estamos viendo. Su brosa en el lado Terror. Puede que entre detrás por Conector. Y Moos está aquí. Puede que sea el último hombre que quede en pie. Cuidado lo que va a pasar ahí. Se gana Conector. Empieza a volar las granadas por todas partes. Deja la perder a Moos bastante herido. Está perdido desde el side. Deja muy complicado para penchar la C4. Casi la desactivaba. Y esto como les comentaba señores. Dapper fue el protagonista. Que se queda con esta triple kill. Y sacando la primera de ellos. En este cambio de lado 2 a 8. Y puede que genere algún cambio de paradigma acá. Ojo, ojo ahí. Porque ahora tiene la economía bastante rota. El equipo de Ghost Gaming quedó prácticamente en el cero mismo. 150, 200 dólares. Uy, realmente muy tocada. Pero bueno, tienen un buoy ahí para salir a pelear. Lo que sea. Dapper, como bien decías, Metal fue clave ahí. Haciendo el lurqueo. Justamente cayendo por las espaldas. Pudo entrar y matar al que estaba defusiando. Llevarse la última baja. Y ahora Wardle rapidito. Entonces, haciendo el líder cambio. Quedándose con la vida de Ace. Rompe los vidrios para anunciar que vienen avanzando por techada. Pero claro, todavía no saben dónde. Moose es el que recupera el AWP. Ahora también le dan la K47 Relics. Y se viene un nuevo avance de este equipo de United. Buscando justamente seguir sumando en esta segunda mitad. En el primer mapa que ya está a punto de terminar. Queda muy poco nada más. Ojo, o puede llegar a ser que quede mucho. Depende de lo que haga United en esta ronda. Ya empiezan a plantar el C4. Pero claro, lo salen a buscar. Ahora era Custa. Steel, Dapper, uno por uno. Señores, palo por palo. Dapper, doble baja para él. Musque, no pudo conectar ese disparo. Y ahora Subrosa está bastante metido. Lo está buscando por primera hora. Era bueno el disparo. Pero Neptun se terminaba quedando con esto. Van a pinchar eso, señores. Y una nueva ronda que recupera el equipo de Ghost Gaming. Consiguen este doble AP Metal. Y se va a venir realmente esta ronda número 21. Para ver quién es el que la puede definir. A ver, Ghost Gaming obtuvo una ronda de descanso. Podríamos ir regalándole a United esa ronda 8. Que si bien ellos han obtenido una cobertura bastante fuerte. En la ronda que ganaron. Y United jugó muy, pero muy agresivo. Hacia el site de Lalo. Que significó de que un Ghost Gaming se posicionara mal. Obteniendo jugadores por fondo. Buscando la cobertura. O encerrando más bien al equipo contrario. De este lado de Terro. Lo que obliga en este caso. Que Ghost Gaming por un momento se desarma. Generando este quiebre. Y acá nuevamente retoman la defensa. Que hemos visto en las rondas anteriores. Para ya generar ya este quiebre final. De lo que puede dar de lleno. Hacia el tema de Ghost. Estas tres rondas que le queda ya. Contra 8. Así que empezamos ya con la ronda número 21. Donde vemos a un equipo de United. Full, full. Pero demasiado. Quebrado. En todo sentido. Y tenemos a un Dazzle que adelantaba. Para obtener la posición de escalera. Cuidado subrosa. Está perdiendo la cobertura por la retaguardia. Mala entrada generada ahí por el jugador de Ghost Gaming. Mientras se viene la olímpica. El carrito del trencito. La casquita que se lleva. Solamente dos pistolas. Es el hombre. Costa que va a buscar. Quiere ir por la cuarta. Pero no. Y sacaba. La sacaba. Y ni siquiera decía. Ok. Vaneko. Les voy a jugar igual. Les saco la pistola. Y se comían dos cascos seguidos. Para obtener esta ronda 14. Contra Uni United. Que no logró al menos atinar. Ese eco round. Así es. Ahora entonces señores. 14 a 8. El marcador. Ghost Gaming que quiere llevarse la victoria. Dice ok. El primero te lo llevaste. Vos me agarraste de prevenido. Porque estaba dormido al principio. Pero después empecé a retomar ritmo. Decir que el mapa no se estiró más. Si no. Te lo sacaba de las manos. Y United ahora siendo totalmente abatido. Cayendo. En este train. Contra el equipo de Ghost Gaming. 14 a 8 metal. Y a ver ahora entonces. Si pueden llegar a encontrar esto. Y quedar con el match point. Si. Se pueden quedar con el match point. Lo que significaría de que. Puede que. Da de vuelta esta situación. Ahora. Estoy viendo que United. A tener esas 5 a 47. Jugando defensivo. De la manera que está jugando. Le está arreglando la ronda 15. Y el juego agresivo. Tal cual. El juego agresivo. Le resultó mucho a United. Y cuando ellos esperan. El equipo de Ghost se reposiciona. Aparte que tienen 2 AWP. Y a medida que pasa el tiempo. El AP se vuelve más fuerte. Porque va cerrando los sitios. Va buscando justamente el pick. Y vamos a ver ahora. Porque Ward está muy. Pero muy agresivo. Ojo que está su grosa. Tratando de supportearlo. Va a encontrar jugador en cualquier momento. Y si. Tira la molotov. Sale a correr. Y está su grosa esperando. Entonces la avanzada. Ahí sonaba como se achicharraban. Un poquito los jugadores. Esperando. En esta ronda. 8. Luego del cambio de lado. Buscando el tiro. Walder. Para el lado de bomberos. Avanzando ahora. Quieren tomar el vagón. Y da. Porque lo prendía. Fuego a guarde. Pero claro. La señal a baja. Rápida. Neptune. Un hoy. Qué bueno que era. Ese spray transfer. Pero no pudo llegar a conectar. Dos son los jugadores que quedan del equipo de United. Tres los que defienden de Go Gaming. 20 segundos. Quieren avanzar para ahora. Mouski encontraba la baja. Dos contra dos señores. Siguen las chances para este equipo de United. Rally. Que se quedaba con la baja de Steel. Y solamente queda Custa. 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 Que se lleva al primero. ¡Ay! No le dio el tiempo. Justamente cuando se subió. No alcanzó a recargar la bala. El AWP. Y terminó quedándose con la ronda del equipo de United. Sí. Se quedaba ya con la ronda de United. Pero funcionó. Pero casi la fallaba. Esperaron a los últimos 8 segundos para plantar la C4. Mientras que esa táctica envolvente que utilizaron los tres jugadores. Del lado de United en Conector. Los otros dos por escalera. Por otra parte teníamos a Wardle y Subrosa. Adelantándose a Conector. Y me gustaba la manera en que Subrosa le cubría. O sea. Más bien Wardle entraba con Sniper. Y Subrosa adelantándose. Por lo tanto que sabía de que podía perder Wardle en cualquier momento. Y asistiendo en el fuego de cobertura. Subrosa. Para obviamente restar a lo que iba a dar. Más adelante de United. Por lo tanto. Eso catapultó un poco la táctica. El despliegue por parte de Coast Gaming. Generando ya el quiebre defensivo. Para obviamente caer individualmente. Y obtener la novena ronda. Para el equipo terrorista. Ya ahora. En la ronda número 9. De este segundo lado. Queda con el United jugándosela. Hacia el site del B. Lo que significaría. Que podríamos obtener. Con dos jugadores que están cubriendo. Con CZ. Steel y Kusta. Kusta se encuentra exactamente en primera. Puede que genere un quiebre. No. Retrocede en estos momentos. Primera baja obtenida. En esta ronda número 9. Mientras tanto. Lleve las molis. Para dar un poco. Y Steel lograba catapultar. Manda para la próxima ronda. Reflex. Mientras tanto. Planta la C4 a tiempo. Y al menos tienen. El armamento posible. Para ir. Hacerle el contraataque. Si es que no van a ir a guardar. Al lado terrorista. Si. No les da el tiempo. No hay defuse. Si. Hay un solo defuse. Por parte de Neptune. Lo que significaría que. United ya tiene al menos. Ganada esta ronda. Tras. La cancelación. De la desactivación. De esta C4. Por lo que. La orden recae. A que este 14-10. Se va a extender un poco. Se va a alargar. Y como no. Aquí. Con ya. United. Dando vuelta. Esta pelea. Que si bien. Se ha visto un poco. Jugar con miedo. Acá. Está demostrando lo contrario. 14-10. Y me sorprende. Lo que está jugando. Pese a los. Leves plástico. Que tiene United. De ganar este mapa. Ojo ahora. Porque United. Empezó a remontar. Metal y guarda. Porque. La economía. De momento. Los acompaña. Hay que ver ahora. Como les va. En esta ronda. Por el otro lado. Ghost Gaming. Jugando ahí. Un boy bastante random. ¿No? Una MPSZ. UCP. Acá. Arctic. Buah. De todos los colores. ¿No? Para todos los gustos. Vamos a ver ahora. Porque si viene un nuevo avance. Del equipo de Ghost Gaming. A ver. Están avanzando rápido. Porque creen que está jugando un eco. La gente. De Ghost. Vamos a ver ahora. El rally que se encuentra con la primera baja. Era su brosa. El que encontraba justamente el intercambio. Lo vio pasar su brosa. Pero no le dio el tiempo. Porque Warder lo recibía. Con de todo. Caía rápidamente Dapper. Ahora avanzando para el side. Tenía uno en Shower. Ahora Kusta. Que le gana. Justamente las espaldas. Ahora su brosa. Quedándose con la vida de Moose. Terminando este trabajo. Y sí. Metal. Si tenemos Match Point. Para el equipo de Ghost Gaming. Sí. Se demoraron dos rondas. En rescatar el Match Point. Pero acá. United jugó mal. O sea. Lanzó ese smog. Así jugando. Dubitativamente. Quedándose con. Mucha ventaja de visión. En favor del equipo de ST. Lo que generó. Al menos. Quebrar tres jugadores de una. Y tomando y achicándoles. El mapa. Para poder cerrar. De una manera rápida. Y concisa. Su brosa. Mientras tanto. Se encuentra ya. De esa escalera. Va a adelantar. Se puede encontrar. En este ya forzado. Del equipo. Final. De equipo de United. Tassel ya se encontraba. Doble kill. Bien obtenida. De manera limpia. Pero se queda. Un poco herido ya. En ese enfrente. En ese pegue. Que le hizo. Quedar en nueve por ciento. Se comía. Le daba el casco. La cabeceada. Por un momento. Intercambio de bajas. En el sector de baños. Y uno se quiso dar una ducha. Cuidado Relics. De este fondo. Solamente queda Moose. Para dar. Quizás. El último hombre. Que ya lo están gualeando. El pobrecito. Y es como. Ya déjenme salir de acá. Quiero seguir jugando. Quiero darle al menos. Vuelta a esta pelea. Pero ya define al menos. Ghost Gaming. Con la nada. Que queda de tiempo. Para cantar ya. Este uno a uno. Que se llevan. En la general. Pero cuidado que Moose. Igual tiene tiempo. Para rescatar la C4. Pero Wardle. Ya está sentado. Ya hizo su. Su fogata. Y se lleva la victoria. El equipo de Ghost Gaming. 16 a 9. Eh no. Mejor dicho. 16 a 10. No haría corto plazo. Me está fallando. Porque si. Mi internet. Está igual que mi mente. Así. 16 a 10. Entonces terminaba. Este segundo enfrentamiento. De Ghost Gaming. Y United. El primero fue. Para el equipo de United. El segundo. Lo terminó cerrando Ghost. Jugando bien. Demostrando por qué. Habían arrancado ahí. De los primeros. En la tabla de puntuaciones. Y bueno. A pesar de que estaba tocando fondo. El día de hoy. Ya pudo rescatar algunos puntos. Para empezar. A meterse. Y bueno. Entre los primeros. Metal. Se va a venir ahora. Próximo partido. Vamos a tener. Justamente. Uno de los que no. Arrancaron con el pil derecho. El equipo de Liquid. Contra Luminosity. Pero antes. Vamos a hacer. Una breve pausa. Así que amigos. Quédense ahí. Nosotros hacemos una pausita.